Yo soy Omar Pérez, vengo de Monterrey, Nuevo León y tengo 33 años. Tengo muchos años cantando flamenco. He participado en algunos proyectos también de rock pesado, entre otras cosas, porque me encanta la música. Creo que la música ha sido lo más importante que he experimentado en esta vida. A mí me ha servido mucho en circunstancias adversas, en depresiones. Para algún día yo también ser a lo mejor esa salvación para otra persona. Ser la canción, ser el verso, que le sirva a alguien más para conectar y para avanzar. Con mi presentación me gustaría mucho que la gente se lleve la sensibilidad, el amor que le tengo a la música. Todo se puede, si lo hacemos con amor. Y creo que a eso vengo a cantar y a demostrar un poquito del cariño que le tengo a la música. Mira tus besos saben tan amargos, cuando te ensucian los labios con mentiras otra vez. Dices que yo te estoy haciendo daño, que con el paso de los años me estoy haciendo malgüe. Pero es que nunca creí que te vería, revendando mis heridas con girones de tu piel. Me has enseñado tú, tú has sido mi maestra para hacer sufrir. Si alguna vez fui malo, lo aprendí de ti, no digas que no entiendes cómo yo puedo ser así. Ay, si te estoy haciendo daño, ay, si te estoy haciendo daño, niña, ay, la aprendí de ti. Te has enseñado tú, maldito mi inocencia. Y te maldigo a ti, maldita la maestra, y maldito a la maestra, y maldito lo que amo. Y te lo debo, yo te lo debo, te lo debo, te lo debo a ti. ¡Oh! ¡Oh! ¡Buenas! Hola, ¿cómo estás? Hola Muy bien, ¿cómo están ustedes?